En este video voy a estar poniendo a prueba a Akinator para ver si es que conoce a más personajes de Skibri Toilet Y digo más porque esta ya es la segunda parte de esta serie que tanto les gustó Y digo serie porque nomás hay un video, pero como ya hay dos, ahora que serie, ¿verdad? Tienes razón lo que dice Y bueno, ahora sí que con esto ya dicho, vamos a comenzar Y ojo que tengo acá un videíto que es el que vamos a reaccionar Para más o menos darnos una idea de qué personajes tenemos que buscar Que ojo, no hayamos buscado en el video pasado Solamente personajes nuevos, así que comencemos A ver, ya que estoy viendo el video va a ser complicado Porque ya del capítulo 1 al 57 hay demasiados personajes como se pueden dar cuenta Pero ojo que este no lo hicimos y es el Urinal Toilet Ese es un nombre verdadero y es este personaje de aquí con pelo verde ¿Creen que lo adivina Akinator? Pues vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Tu personaje es real, ninguno de ellos es real, ya te lo había dicho Tu personaje lleva pantalones, para nada Tu personaje es una chica, en teoría sí, ¿no? O sea, la que canta en el medio entiendo que es una mujer Ah, los misterios de la vida Tu personaje sale de un videojuego Probablemente, vamos a poner así porque es de Half-Life o yo qué sé Bien pensado, Woody Tu personaje parece un animal, no, 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 para nada Tu personaje tiene el pelo, no, lo tiene verde, ahora que lo pienso Tu personaje es una princesa, la princesa del Urinal quizás, lo dudo mucho Tu personaje es de un videojuego de terror, ¿no? Como tal, porque podría serlo, ¿saben? Vamos a poner que no Tu personaje es japonés, para nada Tu personaje tiene pelo, sí Tu personaje tiene el pelo rubio, no Tu personaje pertenece a la casa de Gryffindor, a ver, ¿pero qué dices? Esto es de Harry Potter, ¿cómo? Tu personaje tiene el pelo azul, es verde, ¿verdad? Tu personaje puede volar, no Tu personaje es malvado, probablemente, vamos a ponerlo así Tu personaje fue sacado de un videojuego, mmm... Aquí es un poco capciosa la pregunta, vamos a poner, probablemente no ¿Tú qué dices, Morris? 50-50 Tu personaje tiene el pelo rojo, tampoco Tu personaje es un adulto, es un alien, no lo sé Tu personaje utiliza ropa, pues, realmente no Tu personaje tiene brazos, tampoco, es solamente una cabeza ahí que sale de un baño Tu personaje es una mujer, sí Tu... ¿Qué? Tu personaje está relacionado con los Skibri Toilets, pero ¿cómo lo supo? ¿Sí? No puede ser po... ¿Cómo? ¿Cómo? Skibri Toilet, mujer con pelo verde Un personaje de los Skibri Toilets Ok, de verdad, mis respetos para Gryffindor Continuamos con el siguiente personaje, esto está sorprendente ya Ok, vale, de verdad, este sí que no lo va a adivinar El Camouflage Toilet, que básicamente es un soldado camarón Digo, tú me entiendes, vamos a darle, ya me confundí Vamos a comenzar ¿Tu personaje utiliza ropa? No A ver, la banda en la cabeza no es ropa, gente ¿Tu personaje tiene orejas? Sí ¿Tu personaje es enorme? Algo ¿Tu personaje está...? Uy, probablemente ¿Tu personaje tiene la cabeza rapada? No, según yo si tiene cabello ¿Tu personaje está en los baños? A ver, como tal, está en un toilet, pero no está en un baño, ¿saben? Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Tu personaje es de una película? No ¿Tu personaje sale de un videojuego? Probablemente ¿Tu personaje tiene piernas? Para nada ¿Tu personaje tiene tres cabezas, no? ¿Tu personaje es de color verde? Ojo con esto, gente, que es camuflajeado y sí que lleva verde Vamos a poner que sí ¿Qué trucazo, no? ¿El vuela? No Según yo no ¿Tu personaje está hecho de metal? Según yo tampoco ¿Tu personaje fue un miembro de la WWE? ¿Te imaginas un toilet ahí peleando contra Randy Orton? Ni de pecs ¿Tu personaje es niño, no? ¿Tu personaje es un militar? Ok, ok Oh my f- ¡No! ¿Cómo así? Lo ha adivinado Esquivel y toilet, militar Está bien, mira Vamos a mano Dos bien aquí, Nero Voy por mi victoria, ahora sí Vamos con el siguiente personaje A ver si este lo adivinas, eh Con honor Hasta el final Ok, definitivamente Este personaje es rarísimo No lo adivina El triple Giant toilet Que son tres cabezas En tres toilets Algo así Vamos a darle A ver qué tal ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Muy bien ¿Tu personaje es malvado? Re malvadísimo Que es, mano Malísimo el compadre ¿Tu personaje tiene piernas? No ¿Tu personaje es de pequeña estatura? Para nada Es gigantesco ¿Tu personaje lanza rayos? Láser No, tampoco ¿Tu personaje sale en Dragon Ball? No Definitivamente no Sería rarísimo ver a Goku peleando contra esa compa, ¿no? Cierto ¿Ah? Cierto ¿Tu personaje está en los baños? Es un baño Literalmente es un baño ¿Tu personaje es un científico? Para nada ¿Tu personaje tiene un ejército? Probablemente Pero no es de él Ya lo había explicado Pero bueno ¿Tu personaje pelea con un no? Yo no entiendo nada ¿Tu personaje tiene el cuello largo? Sí ¿Tu personaje es un gigante? Sí ¿Tu personaje? A tu personaje se le relaciona con el humor No, me da gracia La verdad Las cosas como son ¿Tu personaje tiene muchos seguidores? En... No, amigo Ok El normalito Pero no, no, no Yo digo el de tres cabezas ¿Acaso le ves tres cabezas a este compa? Yo nomás le veo una O sea No tiene sentido Vamos a continuar ¿Tu personaje está en el espacio? Probablemente porque de allá vienen, ¿no? ¿Tu personaje tiene ruedas? No creo ¿Tu personaje ha ganado alguna batalla de Red Bull? Para nada, amigo ¿A tu personaje le encanta la comida? No No creo que coma comida O quién sabe Es un misterio Muy misterioso ¿Tu personaje es azul? No ¿Tu personaje se multiplica? Puede ser Vamos a poner probablemente ¿Tu personaje habla? ¿Canta? Vamos a poner probablemente, ¿no? ¿Tu personaje lleva una armadura metálica? Para nada ¿Tu personaje es en parte calvo? Tengo que corroborar esta información Seis horas más tarde Vamos a poner que probablemente ¿Tu personaje tiene tres cabezas? Me atrapaste Sí le sabes ¿Tu personaje lleva cuernos? Sí Tiene como dos cosas en la cabeza ¿Y la foto? A ver Primero que nada Tengo que decir que esa fotografía No empata con lo que nos está diciendo Esquibre Toilet Triplets Es que triplets es tres Y pone ahí un camera No, un TV man No tiene sentido alguno Pero lo adivinó Sí lo adivinó Así que vamos por el siguiente personaje Ok, aquí tenemos un personaje Que Akinero seguramente no adivina Y es el científico cameraman Estos cameramans que tienen saquito blanco Seguramente este va a estar complicado Así que amo intentar con él ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí ¿Tu personaje es muy grande? No tanto ¿Tu personaje es una mujer? No ¿Tu personaje tiene pelo? Tampoco ¿Tu personaje utiliza una cámara? Sí ¿Tu personaje vuela? No ¿Tu personaje está enamorado de tu ma... ¿Cómo? ¿Tu personaje se bajó de la vela del año 3? No, esa fue Amurán Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Tu personaje produce música? Según yo No ¿Tu personaje duerme? No lo sé La verdad nunca he visto uno dormido ¿Tu personaje es un científico? ¿Me estás escuchando? Sí Sí, es un científico ¿Cómo lo supo? ¿A tu personaje se le relaciona con el humor? No ¿Tu personaje viste de... No Blanco, amigo Blanco, hombre ¿Tu personaje está relacionado con Skippy Toilet? Sí, con la serie Sí ¿Científico? ¿Cómo? Ok, de verdad ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Ok, vamos a probar ahora con Speakermans Pero en esta ocasión no va a ser ni el Titán ni el normal Sino con Large Speakerman Que básicamente es esta versión ahí un poquito larga Como su nombre lo indica De un Speakerman Vamos a ver qué tal ¿Tu personaje lleva zapatos? Sí ¿Tu personaje puede volar? Según yo no ¿Tu personaje es real? No ¿Tu personaje tiene boca? Tampoco ¿Tu personaje emite luz? No, tampoco Es una bocina ¿Tu personaje produce música? Sí Porque es una bocina Oye, oye Despacio, cerebrito ¿Tu personaje es enorme? Vamos a poner probablemente porque no es ni gigante Ni tampoco diminuto O sea Eso tiene sentido para mí ¿Tu personaje utiliza una cámara? No ¿Tu personaje es muy musculoso? Creo que no ¿Tu personaje es muy grande? Más o menos ¿Tu personaje sube canciones a SoundCloud? No ¿Tu personaje es malvado? No ¿Tu personaje es ucranjiano? Lo dudo mucho, amigo ¿Tu personaje tiene un problema entre una pierna? Según yo, ¿no? ¿Tu personaje? Creo que no ¿Tu personaje es de color gris? A ver Mucho, mucho más tarde Vamos a poner que no Porque la verdad que yo no le veo lo ¿Qué? De verdad Esto es pero bárbaro Dice Big Speakerman Pero sin duda alguna Es el mismo Ahí lo ven Es igual al de la foto que vimos literalmente en el video Así que Continuamos Muy bien Vamos a intentar ahora con este personaje Que es el Glitch Toilet Que según yo Es quien toma posesión y control del cuerpo de Titan Speakerman Vamos a ver qué pasa Ahí está justamente Como lo ven Y Sí Es ese mero Vamos a darle con Akinero A ver si le sabe a este compa ¿Tu personaje tiene bocas? ¿Sí? ¿Tu personaje existió en la vida real? ¿No? ¿Tu personaje utiliza ropa? Tampoco ¿Tu personaje es enorme? Es muy, muy pequeño Creo yo, ¿no? ¿Tu personaje está en los baños? Sí, es un baño ¿Tu personaje tiene partes robóticas? Sí, ¿no? No lo sé Tú dime ¿Tu personaje es famoso por su belleza? Nambre, amigo Es más bello que Leonardo DiCaprio me cae Nah, ni de pez ¿Tu personaje cubre su cara? Para nada ¿Tu personaje está relacionado con una bicicleta? Nope En lo absoluto ¡Hey, lo dudo! ¿Tu personaje es un científico? Para nada ¿Tu personaje es muy grande? Nope ¿Tu personaje es tranquilo? Eh, no Digamos que nada Que ver ¿Tu personaje tiene una habilidad especial en los ojos? Nope ¿Tu personaje tiene un gemelo? Según yo, ¿no? ¿Cómo le subo? Ok, ok, gente Vamos por uno más Yo creo que ahora sí Tenemos que traer la artillería pesada Para ganarle a Quineiro La neta, esto se está poniendo complicado Ahora sí, gente Vamos a ponernos bien fieros Con nada más y nada menos que Camerawoman Hecho Aquí está Camerawoman Que básicamente Creo que hizo su primera aparición por acá En el capítulo 56 O 57 No 55 o 56 Seguramente uno de esos Así que Amo a probar suerte A ver qué tal ¿Tu personaje es real? Nope ¿Tu personaje tiene nariz? Tampoco ¿Tu personaje lleva pantalones? Sí ¿Tu personaje es una chica? Sí ¿Tu personaje tiene pelo? Ok, eso no ¿Tu personaje utiliza una cámara? Sí, porque es Camerawoman La verdad, las cosas como son ¿Tu personaje es una mujer? Sí ¿Tu personaje tiene la piel blanca? No sé La verdad que nunca se le ve ¿Tu personaje se teletransporta? Creo que igual y sí, ¿no? O no sé La verdad que aquí no estoy muy seguro ¿Tu personaje es conocido por su implicación política? ¿Quién sabe? ¿Cómo? A ver, de verdad que fue rápido No tiene imagen Pero sin duda alguna Sí, es una victoria para Kineiror Y fue la más rápida de todo el video Sin duda alguna No esperaba que fuera así Pero vamos con el siguiente personaje A ver qué tal Vale, vale, vale Ahora sí que Un personaje que a Kineiror No podrá adivinar Debe de ser este de aquí Que es el Skiritoilet Calavera Es que no sé cómo se puede decir Pero ahí lo tienen Este que tira ácido Y que es un esqueleto Y que tiene la cara tapada ahí Y la ha hecho frente a Cameraman Titán Definitivamente este va a ser el siguiente Así que vamos a probar suerte con ello ¿Vale? ¿Tu personaje tiene una boca? Sí ¿Tu personaje es real? No ¿Qué miedo daría si lo fueras? ¿Tu personaje es malvado? Sí ¿Tu personaje tiene piernas? No, para nada ¿Tu personaje lanza rayos láser? Creo que igual y no Lanza ácido ¿Tu personaje usa lazo dorado? Ese es Wonder Woman Rosy, me agrada este chico ¿Tu personaje actúa en películas famosas? ¿Quién sabe si en algún futuro Skiritoilet es una peli? ¿En serio? O sea ¿Qué? ¿Tu personaje es un esqueleto? ¿A tu personaje se le asocia con una calavera? Sí ¿Cómo? Skiritoilet calavera Apareció en el capítulo 55 Imagínate los capítulos 90 de Skiritoilet Amigo, puede que lleguen Pero falta mucho Pero la verdad es que me impresionó Que lo adivinó tan rápido, gente Menos de dos minutos Y ya está Mira, pum Cinco preguntas Seis preguntas ¿Cuántas quieres, Javier? Ahí te lo va ¡Qué buen servicio! Este, de plano No lo adivina Y si lo adivina Tienes que dejar tu like ¿Vale? Vamos a darle Pensar correcto es lo que hago Ahora sí Vamos con lo pesado Lo pesado Titán Speakerman 2.0 El desinfectado El que ahora sí Anda el cienazo Vamos a probar suerte A ver si de plano Logra adivinarlo Porque ya estoy harto De Kakinator Siempre nos gane ¿Tu personaje lleva zapatos? Según yo sí, ¿no? ¿Tu personaje es una mujer? Nope ¿Tu personaje es muy grande? Sí ¿Tu personaje tiene un traje rojo? Cuatro preguntas, eh Cuatro preguntas Tomen nota ¿Tu personaje ayuda a los demás? Sí En teoría, ¿no? ¿Tu personaje es bueno? Ahora sí lo es ¿Tu personaje es un titán? No, sí Esto ya acabó Lo vuelvo a decir ¿Tu personaje tiene el pelo de dos colores? Bueno, no No ha acabado Vean las preguntas que hace ¿Qué menso está? ¿Tu personaje es malvado? No Y bueno, gente Y bueno, con eso concluimos este video Que es la segunda parte de Akinator y Skibri Toilets Espero que les haya gustado La verdad, espero que este compadre nos siga trayendo más personajes Para yo también traerles la se... La tercera Esta es la segunda ¿Qué me pasaba? La tercera parte de este videazo Que la verdad es que sí les ha gustado bastante Y si este también les gustó Denle ese buen like Suscríbanse Que si viene más contenido Y comenten ahí abajo Que otra cosa deberíamos de probar Con los Skibri Toilet Nos vemos en un próximo video Se les quiere Y adiós Bye ¡Suscríbete al canal!